Gracias por seguir con nosotros, nubes de amor, de felicidad, es lo que les deseo para este fin de semana, vamos a ver cómo nos pinta mientras tanto. Tenemos la temperatura actual oscilando los 22, 23 grados centígrados, la posibilidad de lluvia es solamente un 10% este viernes, si tienen planado salir perfecto, lo podrán realizar, recuerden si toman, no manejen para que vayan con bien a sus hogares. Entonces, definitivamente tenemos tres frentes fríos sobre nuestro país, 24, 25, 26, estos generando algo de inestabilidad, posibilidad de agua nieve, principalmente en la rumorosa, en la parte del noroeste bajan las temperaturas, pero como quiera los cielos se tornan despejados, solamente nubosidad densa, en Chihuahua máxima 23 grados centígrados, en Chihuahua, en la parte del noreste solamente posibilidad de lluvia, en Matamoros con la máxima los 28, por ahí algunas tormentas eléctricas se puedan estar registrando, escasa nubosidad en Monterrey, un fin de semana cálido en la Sultana del Norte, alcanzando 29 la máxima temperatura en el centro norte, se espera mucho sol, vamos a hablar de las playas, tenemos Acapulco, Guerrero, la máxima los 32, 33 grados centígrados, aquí en la Ciudad de México, la máxima temperatura se espera alrededor de los 23 grados, mucho, mucho sol, Toluca un poquito más fresca la temperatura, mínima en uno, pero sí por la tarde alcanzando hasta los 19, y ya para terminar la parte del sureste, cielos bastante despejados, tenemos Veracruz 29 grados centígrados, mientras que en Cancún, además de Cozumel, excelente para disfrutar de la playa, 28, 27 grados las máximas, solamente en Chetumal, ojo porque no se descarta la posibilidad de lluvia, la puesta el día de mañana a las 18 con 33 minutos, y hasta aquí el pronóstico del clima, me dio muchísimo gusto haberlo saludado, les mando un beso muy especial y que pasen un excelente fin de semana.